¿Qué es el Centro de Gestión y Monitoreo? Entre ellas su ubicación, su velocidad, como bien señalas, y la intención es poder fortalecer esta gestión conjuntamente con el gobierno regional. Sí, es un centro muy importante que ha aperturado la SUTRAN, es un centro de monitoreo donde van a ver la calidad de las pistas que a nivel nacional están sirviendo a los transportistas. Así mismo, el otro punto es que van a controlar la velocidad de los vehículos y más que nada son los vehículos autorizados por la Dirección Regional de Transportes aquí en la región Junín y a nivel nacional lo que ellos monitorean también. La finalidad es que entre ambas gestiones, tanto por el gobierno regional como la SUTRAN, a través de la UDE Junín de la SUTRAN, se fortalezca para combatir incidencias, accidentes en las vías nacionales. El hecho de compartir la información también obedece a que compartamos trabajos conjuntos como la fiscalización en campo, así como la detección de puntos de mayor índice de excesos de velocidad y de accidentes de tránsito para poder mitigarlos. Sí, esa base de datos ya lo tenemos gracias a Dios y nos han felicitado de que los gobiernos regionales, la mayoría de los gobiernos regionales no lo tienen activado. En cambio, nosotros lo tenemos ya al día con todas las autorizaciones que damos, vehículo por vehículo, con patrones vehiculares y como también la nómina de conductores. Gracias por ver el video.